Como ya sabrás, la Estación Espacial Internacional, o ISS para los amigos, es un gran centro de investigación tripulado situado en la órbita terrestre baja, y es considerado uno de los mayores logros de la ingeniería aeroespacial. Pero seguro que no sabías que su gran tamaño y su proximidad a la Tierra la convierten en el satélite artificial más fácil de ver a simple vista desde cualquier parte del mundo. Aunque parezca imposible poder ver algo a tanta distancia en el espacio, la ISS utiliza un truco. Como orbita a 400 kilómetros de altura, hay un periodo de tiempo en el que aunque ya sea de noche para el observador, en la ISS aún es de día, y la luz del Sol la puede iluminar en el cielo nocturno. Si lo piensas bien, es el mismo fenómeno por el que la Luna brilla por la noche. Pero como la ISS está tan cerca, sólo brilla tras el anochecer o antes del amanecer, y no durante toda la noche como hace la Luna. Cuando ocurre este curioso fenómeno, puedes apreciar frente a ti como uno de los mayores ingenios de la humanidad atraviesa el cielo en unos minutos. Como habrás podido imaginarte, la ISS no es el único satélite que podemos ver a simple vista. Por ejemplo, los satélites Iridium son también muy fáciles de reconocer en el cielo. Estos satélites de comunicaciones están distribuidos en órbitas polares formando una red a unos 780 kilómetros de altura, algo más lejos que la ISS. Pero al contrario que ésta, los Iridium no se pueden ver durante todo su trayecto aunque estén iluminados, por su lejanía y su pequeño tamaño. Pero cuando el Sol se refleja en sus antenas, causan unos destellos súper brillantes en el cielo, y aunque son muy breves, pueden llegar a brillar hasta la magnitud menos 8, mucho más que la ISS. Lamentablemente, los nuevos Iridium Nex, que no causan destellos, están sustituyendo a los antiguos Iridium, y en pocos años apenas quedará alguno en órbita. Aparte de la ISS y los Iridium, es posible ver otros satélites, como la estación espacial china Tayangong-2. La Tayangong-1, su precesora, ya no, ya que se desintegró en la atmósfera hace unas semanas. También se puede ver el famoso telescopio espacial Hubble, y muchos otros satélites aún más tenues. Si quieres verlos con tus propios ojos, solamente tienes que buscar un buen avistamiento y salir a la calle o asomarte al balcón para verlo. Puedes consultar avistamientos en páginas como Haven Sabov y también en varias aplicaciones para el móvil. Y recuerda, cuanto más negativa es la magnitud, más brillante se verá el satélite. Muchas gracias por ver el vídeo, y si te ha gustado, puedes votarme siguiendo el link de la descripción para el concurso CienciaClip. ¡Gracias! ¡Gracias!